Cheque, 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 ya vamos todos, ok, en 3, 2, 1, copa, ja, de la copa hermano yo siempre me la bebo y me otorgan, esto es Hazard con Torgam, ha sido llevarme la copa con un robo y la liada ha sido gorda, ha sido gorda, te voy a dar la del azul, la copa de Jaffer Pappé, mi alma un oro crux, así que loco no se falla, tú en el patín eres Jaffer Pappé, la copa de tres casas, mira tú eres un peso pluma, tú en el patín eres al que yo le prohíbo que se suba, eres un peso pluma, sí, de una pluma de cóndor gordo, 3, 2, 1, el estrés te acompaña, serías peso pluma, te quedarían bien las greñas, putos tontos de los cojones, vas a hacer una serie recorriendo en patín España, mira, soy capaz de rajarte el brazo y que tu sangre sea gruñón, don periñón, así que loco, en verdad te voy, mi polla con barmitaco, menudo frontón, pelo tabasco, Mira esa rima ha sido sobre todo muy fea, eres capaz de rajarle el brazo, tú en un periodo de hambre eres capaz de lo que sea, eres el de la peli del hoyo, solo que rapeas, Mal acaba mal en fiesta, los chistes provocan risas, el freestyle mover cabezas, que en la grita ha bajado esta plaza y se ha pegado contra esas, Tú sí que muevas cabezas a la luz, sobre todo cuando se entiende el ambipúr, después haces así, aspiración, es un backflick en versión down. Eso está muy bien, el front mueve la cabeza pero nunca se cae, es como un tentempié, idiota, tú mueves la cabeza pero con la papada no se nota. Menudo parguelo, son golpes de canelo, tente en pie, me digas, mejor tente en suelo, te agarro por el mataleón y te quito la vida, 2-0. Son golpes por el canelo, lo mío sí que son golpes de caramelo, así que loco este se pica, te partiste, es la tibia del patina, lo modo, antes son silba. Mira, y tú eres un feca, el tío tiene que hacer las patadas de Jey Rodríguez y se hace una voltereta. Venga, el club Frost a nosotros nos sirve de colchoneta. PJ, ARG, Frost, lo quiero en 3, 2, 1. Ok, PJ, 3, 2, 2, 1. Réplica contra el, RG, Frost, hombre. En silencio, eh. Quedan muchas. Tire, ah, pues este que es. No, esta. Tyler, ¿cuántas quedan? Una que suene más. Upa. Estamos en cuenta todavía, 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 6. ¿Vamos todos o qué? El gol. El tercero. Vamos en 3, 2, 1, gol. Fulminar. Ponen de fulminar, tú sabes un full que yo y cuando te ponen un bopper detrás. Hermano, a ti yo te voy a fulminar, más vestido del Ajax, como Erics, el subnormal. Todo el rato con el popper, hemos repartido, vamos a compartir voces. Y yo, te voy a joder la noche, el portero no te deja entrar tu che. Va a compartir voces y me habla de portero, tienes el IQ de coque. Pero no del del Atleti, tú estás para jugar en la reserva del Betis. Hermano, yo me cago en tu familia, soy coque, siempre estoy pegado a la línea. La recorro como quien diría, el nuevo Roberto Carlos, Fran García. Bueno, Fran García creo que es un poco más blanco. Pero siendo RG, vas a tener razón en que eres el nuevo Roberto Carlos. No te jodas, no pones cojones, no ha sido buena ninguna de tus intervenciones. Me vas a cambiar el color, brother. Cuidado que mi retina es una guía pantone. ¡Oh, oh, 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 oh! Mira, qué delente. Sí, 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 sí. Ah, la replicación. Cuidado. Mi izquierda PJ, mi derecha RG. Los quiero en 3, 2, 1.